Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Casarme? Si tú te casaras con otra, Esperanza se resignaría Yo no puedo querer a nadie Silvia Silvia ya te quiere y siempre te ha querido Estoy seguro que le bastará con un poco de afecto de tu parte Eso no puede ser Yo a cualquier mujer la haría terriblemente deshichada No, 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 no lo creo Mírales, Gustavo Si pones de tu parte yo creo que puedes llegar a... ¡Ya me insisto! Eso Es imposible Está bien, como quieras Yo me limito a señalarte el único camino razonable Piénsalo Y cuenta conmigo para realizar desempeño Te aseguro que es lo más conveniente para todos Luis Gustavo Luis Gustavo Luis Gustavo Luis Gustavo ¿Qué pasa, hija? Estaba soñando Sí, doña Carmen Seguramente tuviste una pesadilla Sí Fue una pesadilla horrible Espantosa ¿Qué averiguaste, chacho? La señorita Silvia y su amiga se fue hombre a Guanajuato Ándale, pues, se fue Seguro la vieja esa quiere alejarla de mí, ¿no? ¿Qué vieja, patrón? La viuda de Uribe, hombre Ayer nos vio juntos y, pues... Ah, por cierto Me corres a Tito, ¿eh? No quiero volverlo a ver en la finca ¿Hizo algo malo, patrón? Casi nada Quiso violar a la viuda de Uribe Menos mal que llegué a tiempo, ¿no? Aunque Te confieso que Me hubiera gustado que esa vieja recibiera un escarmiento Pero, dejo No era para tanto, ¿no? ¿A qué Tito, caray? Ay, entiéndelo No quiero volverlo a ver Lo corres Está bien, patrón Lo que usted ordené Yo creo que se lo merece Mire que se lo advertí Fíjate Mañana me voy al palenque de León ¿Me tienes lista la camioneta, por favor? Me voy a ir a divertir un rato Te encargo a los peones, por favor Y, sobre todo, asegúrate de que Tito No vuelva a regresar a esta finca Si tú te casaras con otra Esperanza se resignaría Ayúdame, Dios mío Ayúdame, Dios mío Luis Gustavo Esperanza Perdóname, Luis Gustavo ¿Te asusté? No te preocupes Estaba pensando Y yo, como siempre Llego a sacarte de tu mundo de ilusiones Para Regrescerte la realidad de Mi horrible presencia, ¿verdad? Te parece que mi presencia Hace algún tiempo te fastidia Hay cosas Que tú no puedes entender Porque todo el mundo supone Que no soy capaz de comprender Cuando comprendo demasiado Luis Gustavo Tú sufres por Esperanza Y quieres casarte con ella No, Silvia Esperanza Nunca será mi esposa Dice que vinieramos a tomar un café Porque Hoy en la reunión te vi como ausente Espero que no te moleste el lugar Ay, por favor, claro que no El lugar es lo de menos Es uno quien llena los espacios Muy cierto Presiento que algo te preocupa Sí, Arcadio A ver, nunca falta alguna preocupación ¿Puedo saber de qué se trata? Claro, Arcadio Tú eres el único amigo que tengo Con Alcatraz no puedo hablar de estas cosas Ella y yo La verdad no comulgamos en nuestras ideas Y con mi hijo Menos puedo hablar esto ¿Qué es lo que te pasa? Tengo mucho miedo, Arcadio Mi hijo Álvaro Y su padre ya se han visto Se conocen Contéstame una pregunta, Luis Gustavo ¿Esperanza te ha rechazado? No Desgraciadamente Ella me ama ¿Y entonces? Ya, Silvia, ya Mejor vamos a dejar este tema Discúlpame, pero Es que no estoy de humor Parece que nadie está de humor En esta casa No sé qué mala hierba hayan pisado Ya he sufrido una pérdida Bastante dolorosa Con la muerte de mi padre Sé muy bien que no es eso Solamente Luis Gustavo Ahora que Si me dejas opinar a mí Mira, Luis Gustavo Tu mayor defecto Es la reserva Tu retraimiento Ese aire de No sé De misterio En el que te envuelves Tu resentimiento Que pareces Sentir ante todos Como si de verdad Tuviéramos hecho alguna ofensa Mi resentimiento Es contra la vida Contra el destino Contra las fuerzas oscuras Que se mueven alrededor de uno Me considero el hombre Más desdichado Dime una cosa Tu hijo nunca te ha preguntado Por su padre Sí Claro De pequeño lo hacía constantemente Pero Pues un día le dije Que se había muerto Y Ya nunca volvió a preguntarme ¿Y tú crees que ese hombre Pueda adivinar Que él es su hijo? No sé, Arcadio No sé, pero Fermín Requena Me da mucho miedo Bueno En el último de los casos Suponiendo que llegara a enterarse De que Álvaro De que Álvaro es su hijo ¿Qué podría ser? Álvaro ya es un hombre Para una madre Los hijos siempre son pequeños Aunque mi Álvaro ya es todo un médico De verdad no quiero que esté cerca de ese hombre Es como un presentimiento, Arcadio Algo me dice Que Fermín Requena puede hacerle mucho daño A mi hijo Aquí las dejo para que platiquen Yo voy a comer algo Adelante, pase Buen provecho Gracias Hija, ¿cómo estás? Se va mucho mejor, madre Muchas gracias Ayer te vinimos a ver, ¿eh? Pero no nos dejaron entrar Te ves muy pálida, mi hija ¿Qué fue lo que te pasó? No sé De pronto me sentí muy mal Me desmayé Tuve mucha fiebre Pero menos mal que ya estás mejor, hijita ¿Sabes? Ya nos enteramos de tu rompimiento con Luis Gustavo Quiero que por ningún motivo te sientas sola Ya sabes que en el convento Siempre habrá un cuarto para ti Y donde comen dos Comen tres Dios nunca nos abandona Gracias, madre Es usted Son ustedes Muy buenas Ay, es que te queremos tanto, Esperanza No sabes cómo se está vendiendo el rompope Estoy estrenando receta Sí, sí, sí Y entonces le estoy poniendo más huevos ¿Te acuerdas que nomás echaba veinte? Ay, madre Es que también a veces se pasa Pues sí, pero bueno Ahora de veinte y demás nomás le ponen Cinco, veinte y cinco Esto, ya sabes Sí, pero bueno Así ¿No vino Luis Gustavo con ustedes? No Se quedó allá con su esperanza ¿Y cómo sigue esa? Pues parece que mejor Bueno Yo voy a llevar los equipajes a los cuartos Yo voy a cambiarme Tengo ganas de caminar Lo voy contigo No se aleje mucho de la finca Ayer sufrí un asalto ¿Tú, madrina? Oye, ¿ya estás bien? ¿No te lastimaron? ¿No te hicieron nada? No Un trabajador de la finca La Loma Me atacó Madrina Menos mal que el Moraima llegó a tiempo ¿Eduardo Moraima? Sí Sí Él me ayudó Pero bueno, no deja de ser otro patal Es mejor que no hablen con ninguno de ellos Si ya Esperanza está fuera de peligro ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé, Robert ¿Sabes lo que me propuso anoche don Fermín? Que me casara para que Esperanza se olvidara de mí Pues... No es mala idea Yo también lo estuve pensando Primero tendrías que buscarte una novia Ya me tiene novia y todo Quiere que me case con Silvia ¿Con Silvia? ¿Y tú crees que ella aceptó? No sé, Robert Pero por supuesto que me negué No vas a creer cómo queda Y con unas vitaminas Te voy a dar, ¿eh? Cuando salas te voy a dar Porque te van a hacer falta Te voy a poner borracha No, 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 no Nomás lo suficiente Hermana, hermana Las visitas deben ser menos largas y prolongadas Vamos a retirarnos Dijita, que Dios te bendiga Gracias, mi madre Ay, yo también Vámonos, vámonos, Margarita Sí, ahí voy, ahí voy Adiós, hijita Adiós Con permiso Gracias por venir Mier con limón Ay, gracias Gracias, Margarita ¿Cómo hablas, Sor Margarita? No, ya es que ha sido siempre Muy simpática Y muy, muy buena Siempre nos hemos llevado muy bien Ay, salíamos a vender rompope Y unas galletas Ay, qué galletas Hechas por los ángeles Deliciosas Pero a veces se nos desmoronaban Y aún así las vendía Tiene un tacto Tiene una labia Y sacábamos buen dinero con las ventas Un tiempo feliz para ti Sí Si, no feliz Al menos Tranquilo Veía a mi padrino dos veces al mes Siempre con la ilusión de recibir noticias de Luis Gustavo No, ya es que ha sido siempre